Renace el centro. Tenemos hoy grandes noticias porque estamos viendo como diversos vendedores estacionarios están mudándose a sus nuevos mercados, pero al mismo tiempo estamos viendo los proyectos como el Banco de Comercio, como la Esquina del Arte, como al mismo tiempo el renacimiento del Paseo Bolívar donde ya podemos caminar a través de él libres, porque muchos de los que lo ocupaban hoy están felices en sus nuevos puestos. Esto no va a parar, vamos a continuar renovando el centro y Barranquillita, vamos a trabajar con más de 4.000 vendedores estacionarios para buscarles un mejor destino, un mejor sitio para que trabajen con dignidad, pero al mismo tiempo vamos a emprender una gran tarea y es volver a enamorar al barranquillero con el centro de Barranquilla. Que sepa que aquí puede comer, que aquí puede comprar, que aquí puede vivir, que aquí puede trabajar y en este sector tan mágico puede hacer su vida y puede contribuir con muchas personas que se ganan la vida aquí vendiendo, trabajando y que necesitan de su ayuda, volviendo a mirar al centro de Barranquilla. Acompañamos al alcalde Jaime Pumarejo en un recorrido por el Paseo Bolívar, el cual fue recuperado en días anteriores. De igual manera ingresamos a la Esquina del Arte, un proyecto que será entregado en los próximos días. Con él estuvimos también en el recién recuperado fachada del Banco de Comercio y el mensaje es que vamos a seguir trabajando por el renacer del centro de la ciudad, el cual es uno de los objetivos primordiales de esta barranquilla imparable en la administración de Jaime Pumarejo. Gracias. 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 Gracias.